Bien, continuamos con nuestro programa, ya estamos en el blog de seguridad eléctrica. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante que es la resistividad o el tratamiento de la resistencia de los suelos. Comúnmente se denomina resistividad, ¿sí? Cuando hablamos de suelo no es resistencia, sino resistividad de los suelos. Alguna vez nosotros cuando vamos a ejecutar nuestro sistema de puesta a tierra, el más convencional es el empleo, con el empleo de jabalinas o electrodos dispersores, ¿no es cierto? del tipo jabalina, yo traje uno acá, ¿sí? Recuerden que esto tiene que ser acero cobre, ¿bien? Un metro y medio como mínimo hincado en el terreno, ¿sí? Y por supuesto normalizada, Iram 2309. La que tengo acá no es ni normalizada y tampoco tiene largo reglamentario, ¿bien? Es lo que se consiguió, no lo empleo, pero es lo que consigo y lamentablemente es casi tradición acá. Bueno, la cuestión es, nosotros hincamos la jabalina en el terreno y por supuesto hay que medirla, hay que verificar la resistencia de contacto que tendrá nuestra jabalina o ya nuestra resistencia de puesta a tierra. Bien, saben ustedes que reglamentariamente este valor tiene que ser de un menor o igual a 40 ohm. y algunas veces no se consigue ese valor, 40 o menos ohm. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Lo que yo siempre sugiero es de que por supuesto, recuerden la definición de un sistema de puesta a tierra que nos dice que es un electrodo, un conjunto de electrodos, bla, 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 y sigue. O sea que podemos tener más de un electrodo encado en el terreno, no solamente uno. ¿Sí? Por supuesto tendrán que estar equipotencializados, es decir, vinculados en forma paralela en una barra denominada BEP. Bien. ¿Saben lo que he visto? De que colegas no utilizan esa opción. ¿Sí? No, no... Cuando la resistencia de la puesta a tierra de las únicas jabalinas que tienen en casa no le dan valor, o sea, por ejemplo, le dan mayor a 40 ohm, lo que hacen es acuden a un mejorador, no compran más jabalinas o electrodos dispersores para colocarlos a dos veces, 10 radio equivalentes una de otra y conectadas en forma paralela a una barra, sino que acortan el camino y acuden o van a la cuestión de la resistividad de los suelos. Que técnicamente, no digo que está mal, en ningún lado dicen que está mal, pero yo no lo veo viable, es ya una cuestión personal. No es el tema, una cuestión profesional mía, ¿no? No es el tema de hoy discutir las técnicas que va a haber para bajar la resistividad, perdón, la resistencia de contacto de la puesta a tierra, sino comentar un poquito lo que en la práctica yo veo. Que, por ejemplo, que el instalador electricista, el profesional que está, el del sector eléctrico que está interveniendo en la instalación, lo que hace es tratar el suelo. Sabe el profesional que, por ejemplo, antiguamente se utilizaba carbonilla con sal, se cavaba un pozo alrededor del electrodo y se mezclaba la tierra con esa carbonilla, ¿sí? Y de esa manera, ¿por qué? Porque está comprobado que, por ejemplo, las sales disueltas en el terreno bajan la resistividad del suelo y, por ende, va a bajar o bajará la resistencia de contacto de la puesta a tierra. Bien, eso fue antes o hasta el día de hoy algunos colegas lo siguen practicando. Ahora vienen productos. Yo les muestro algo de 12 kilos, ¿verdad? ¿Sí? Un mejorador y un tratamiento químico. Algunos dicen mejorador. Un tratamiento químico que se coloca en el terreno alrededor donde se va a emplear o donde se va a hincar nuestra jabalina, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Este tratamiento se cava, se cava a 60 centímetros de profundidad, un anillo a 60 centímetros de profundidad alrededor de la jabalina, se retira esa tierra y a esa tierra se le vuelca estos 12 kilogramos de producto, ¿sí? Estos 12 kilogramos de producto se mezcla con esa tierra y luego esa mezcla de la tierra que hemos retirado más. Este producto se la coloca en el pozo que se ha generado y se la va apisonando. La cuestión no termina ahí, sino que también luego de haber compactado y terminado de rellenar ese espacio que hemos generado, se le agrega agua. ¿Para qué? Para que se infiltre y por supuesto empieza a infiltrar hacia abajo en el terreno este tratamiento. ¿Cuál es el propósito? Lo mismo que la carbonilla con sal, salvando la distancia. Bajar, bajar la resistividad de los suelos. Porque sabemos nosotros que al bajar la resistividad de los suelos va a bajar la resistencia de contacto de mi puesta tierra. ¿De dónde sale esto? Hay una fórmula, es una fórmula que dice que la resistencia de contacto de la puesta tierra es igual a Rho sobre 2Pi por L por un logaritmo natural. Rho, o sea, la resistencia de la puesta tierra es igual a Rho, Rho es la resistividad de los suelos, dividido 2Pi por L. L es el largo de la cabalina. O sea, que la resistencia de la puesta tierra es directamente proporcional a la resistividad del suelo. Si mi suelo es malo, si tiene una resistencia muy alta, y la resistencia de la puesta tierra también será alta. Si la resistividad de mi suelo es baja, entonces, si es directamente proporcional, la resistencia de mi puesta tierra también será baja. Entonces, ataca en ese costado, mejorando el suelo. En mi opinión, esto tiene una vida útil. No sé si largo o corto, fíjese, porque también depende a los tipos de suelo, a las características agresivas que tengan algunos suelos. No todos los suelos son iguales. Mire, yo estoy parado acá, hago un metro para acá, y el suelo, recibe el suelo, ha cambiado. Si me muevo acá también, ¿por qué? Dice la técnica que los suelos son heterogéneos, varían en forma horizontal, como en forma vertical. O sea, si me cago un poquito, un metro hacia abajo, habrá otra resistividad de los suelos. ¿Sí? Entonces, por ahí viene la cosa. No cuestiono este trabajo, solamente comento a colegas que veo mucho el tratamiento de los suelos. No van a la otra parte que es a tratar de bajar la resistencia de los suelos. Paralelo, perdón, de la resistencia de la puesta a tierra, hincando jabalinas en paralelo. ¿Sí? Porque, no sé, ya que estamos, hincar jabalinas que existen una de otra, y es radioequivalente, y equipotencializable en forma paralela, una barra, baja la resistencia en la puesta a tierra. ¿De dónde sale eso? Midiendo, dirá alguien, sí, también midiendo. Pero tiene un sustento teórico. Porque, fíjense, esto nos enseñaron en el colegio. Apenetramos. La suma de resistencias paralelas. 1 sobre R total, sobre 1 sobre R1, 1 más 1 sobre R2, y las que tengamos. Depejamos R total, y seguramente, ustedes van a ver en la imagen, ahí les dejo la fórmula, van a ver que la resistencia total de las jabalinas en cada fórmula paralela, baja, baja, de manera, baja, bastante bien. ¿Sí? Así que, bueno, era comentable esto. La resistividad del suelo, ¿cómo veo o cómo se observa en el ejercicio profesional? ¿Cómo algunos colegas lo hacen? Antiguamente con carbonina y sal, y ahora con productos, ¿sí? O tratamientos químicos. Y se aplica, es fácil, y de la misma manera como se lo venía haciendo antes, ¿sí? Vamos a una pequeña pausa, y ya estamos ya con el final de nuestro programa de hoy, acá por Panorámica TV.